¿Te puedo decir si estás molesto conmigo y lo siento? No, vos lo sé. Estás molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. No te molesta a mí tampoco, yo me lo hago todo. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo a mí. Pero vos te estás refiriendo a mí. Sí, ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Ustedes son una manga. Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas. Los políticos. Lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomés por pelotudo. No me tomés por pelotudo. Porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Ustedes, políticos. Que lo único que hacen... Ustedes, periodistas. Que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes. Ustedes tendrían que sacar eso también. Esa gente de ahí. Porque los políticos no pueden. Sí, échame. Echame. Echame. No hay ningún problema. Vos te agarrás el problema, no yo. Te estás yendo solo. Yo claro que me voy a ir. Che, y Alfredo... Y a mí no me digás, che. Yo no te tengo miedo, ¿eh? Ningún miedo. Y mirá, vos que leés a los psicópatas. Cuando alguien dice no te tengo miedo es porque está cagado en las patas. Buscá a Mandela. Alfredo, Alfredo Casero, ¿eh? Siempre se puede esperar una cosa así, ¿eh? De Alfredo Casero. Ya terminó. Lo que corresponde del protocolo periodístico es cuando se va al invitado se lo despide. No voy a hablar de Alfredo Casero. Un protocolo periodístico. Vamos a hablar de protocolo periodístico. A partir de ahora, Alfredo Casero. Ah, una amenaza. Una amenaza. Sí, sí. Lo que terminaron de esta manera.